Y continuamos desde CNC Toledo acercándonos a la campaña electoral. Lo hacemos en este caso con el candidato a la reelección en la alcaldía de Toledo, Emiliano García Page, que se ha reunido en la mañana de este viernes con los diferentes sindicatos. Ha estado con Comisiones Obreras, con UGT y con CESI-CESIF. Ha estado con los sindicatos para recoger sus opiniones y sus proyectos de cara a la campaña e incorporarlos a su programa electoral. Tres ejes han sido los fundamentales en esta reunión. Vivienda, empleo y servicios sociales. El alcalde de Toledo, Emiliano García Page, se ha reunido en la jornada de este viernes con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESI-CESIF. Una reunión en la que ha intentado recoger las pretensiones de los distintos sindicatos para incorporarlas a su programa electoral, así como explicar los asuntos en materia de vivienda, protección social y empleo que comprende su programa de cara a la reelección en el Ayuntamiento de Toledo. Bueno, en definitiva, un impulso económico, una pelea y una ansia por captar empresas que era importante cuando no había problemas de paro. Ahora ya no es que sea importante, ahora simple y llanamente es inaplazable. Tampoco nos obligaba a nadie, a una vez declarada la crisis, si es que eso tiene una declaración como tal, nadie nos obligaba a ponernos en primera fila como administración local, porque todos creo que reconocen que si la crisis es de origen global y mundial, seguramente no es culpa de ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, en concreto, digo, la crisis. Si es responsabilidad de los gobiernos ofrecer soluciones y gestionar la crisis de una manera o de otra. Pero es evidente que a cualquiera que se le preguntara hace cuatro años, yo sé lo que dirían los anteriores gestores municipales de haberles tocado a ellos la crisis. Hubieran dado 24.000 ruedas de prensa como mínimo, hablando de Zapatero, del gobierno, todo, menos mover suelo industrial, menos tomar decisiones, menos ir a la caza y captura de empresas para que creen empleo Toledo. Nuestra petición es que se centre en el desarrollo de esos proyectos y fundamentalmente, más allá de desarrollos de vivienda, que también hemos iniciado, vivienda de protección oficial, yo creo que el gran desequilibrio de la etapa de crecimiento fue el tema de la vivienda como un bien especulativo, yo creo que ahí los poderes públicos tenéis que tomar medidas, tenéis que tomar nota de lo que sucedió para que no vuelva a suceder. La vivienda tiene que ser un bien accesible, un bien de primera necesidad, que los poderes públicos faciliten a los ciudadanos. Si hay empleo y hay vivienda, bueno, el ciudadano luego que se busque ya la novia. El alcalde ha recordado que en materia de empleo los consistorios no tienen capacidad en principio, pero sí que ha recordado también que han generado la mesa por el empleo, en la que los distintos agentes sociales pueden participar aportando ideas. ...vivienda, lo sabe también Comisiones Obreras, creo, lo he dicho muchas veces, personalmente creo, se habrán cometido errores y no todo habrá salido bien, pero personalmente creo que el modelo de generación de cooperativas de vivienda protagonizadas por los sindicatos, pues en este caso hablo de comisiones y bitras, es un modelo en general muy satisfactorio. En estos momentos creo que casi casi el más satisfactorio en el sentido de que como es difícil conseguir financiación, es bastante mejor que sea el propio el propio adquirente de la vivienda el que vaya financiando y vaya poniendo poco a poco en la cooperativa. Casi casi, si me apuran, funcionan aquí casi como entidades financieras. Por tanto, tengo también un tercer compromiso en esta mañana para gestionar, ofrecer suelo a las cooperativas que se puedan fundamentar, que se puedan crear en la ciudad de Toledo de cara a generar vivienda, por supuesto de protección oficial y asequible. De este modo, el alcalde de Toledo, Emiliano García Pagéi, candidato a la reelección, ha abogado por mantener esos tres ejes de la política social, vivienda, empleo y servicios sociales públicos y de calidad. ¡Gracias!